Hola muy buenas, el segundo episodio de la segunda temporada de la casa del dragón, Rhaenyra la cruel, nos ha dejado cambios muy interesantes respecto a fuego y sangre, no solamente la cara y el Paul, sino algunas tramas más, parece que se desvían sobre la historia de Martin, me parece super interesante hablar de ello, así que ¡vamos! En primer lugar, muchas gracias por ver el video, gracias por darle a me gusta en el video, gracias por compartir el video y gracias por suscribiros al canal, saludos a los nuevos suscriptores que llegáis gracias a la casa del dragón, como ya sabéis estoy haciendo estos videos aquí los lunes, del libro a la pantalla, hablando de la serie de televisión y comparándola con lo que podemos leer en fuego y sangre, y ya sabéis que los martes a las 10 de la noche a la española, en hispanoamérica es un poco antes, pero siendo tan poco más tarde en España, igual es más fácil que lo veis vosotros en hispanoamérica, hacemos anillos y dragones maravillosos directos con Magos y Medianos, amiga Evia, amigo Paco Garrido, también se pasa Antonio Runo, ni más ni menos que el jefazo de la órbita de Endor, yo creo que están muy guays, y luego además en los 7 Reinos tenéis cada semana la reseña del no lector, hecha por mi amigo Antonio Valderrama, y la reseña de los lectores que esta año los hace mi amiga Cristian Arias, y que están realmente muy guays, los 7 Reinos además tenéis pues como siempre noticias y toda la cobertura sobre la serie, traes de los siguientes episodios, declaraciones de los saurrones, de los guionistas, bueno, hay muchísimo que hacer, y lo último que quiero mencionaros es que ayer, domingo, estuve en el programa Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española, hablando de los derechos de adaptación de la obra de Tolkien, además de, luego estuvieron hablando sobre Aragorn y más cosas, y creo que ahora que se estrenan los Anillos de Poder, que vamos a ver una película sobre Aragorn en unos años, que se supone que vamos a ver seguro, una película sobre la caza de Gollum, que es que se supone como uno de los protagonistas, bueno, creo que era muy interesante hablar de ello, y ya digo, si os gusta un poquito el mundo de Tolkien, de Señor de los Anillos, pues podéis verme en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española, o, pues más adelante, cuando se suba a formato podcast, por supuesto lo compartiré por aquí. Y no me enrollo más, nos vamos a mi cuarto, porque vamos a hablar del libro a la pantalla, hablando del segundo episodio y de Fuego y Sangre. Bueno, vamos a hablar de este segundo episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón, no voy de verde porque apoya a los verdes, sabéis que soy neutral, sino porque los Celtics, que es mi equipo de la NBA, han ganado el anillo. Y bueno, lo primero que quiero decir es hablar del opening, ya hablar del opening la semana pasada, pero me parece interesante mencionar el primer taller que no ha cambiado el opening, no ha cambiado el opening respecto a lo que, pues eso, vimos la semana pasada. Y lo primero que quería mencionar es que aquí hay unas cosas que aparecen al principio del opening, que a la gente le ha sorprendido y que no sabíamos, la gente no sabía muy bien en qué consistía. La semana pasada, repito, pues hablábamos de la historia de Targaryen, en la maldición de Valyria, la conquista, McGregor y Cruel, Yaha Eri, los sucesos de la primera temporada, bueno, todo ya conocido, pero hay un par de escenas que nos llamaban la atención y que no sabíamos qué era. A día de hoy no sabemos de forma crónica qué significan estas cosas, pero hay quien interpreta, bueno, ahí tiene que estar Denise de soñadora, pero hay alguna cosa que los honores de la serie no han querido confirmar qué exactamente, ¿de acuerdo? Esto de aquí, esta imagen, vemos una especie como de una mujer que está haciendo como un sacrificio, vemos como una daga. Yo he interpretado esto como un sacrificio o un ritual de magia, por lo cual a través de un sacrificio humano o un ritual de magia de sangre, han unido a los humanos con guivernos, para de esta forma que los valyrios adquieran este poder de controlar dragones y los guivernos, que son criaturas normales, naturales, criaturas, y decir, no mágicas, seres, pues, lagartos voladores, igual que hay mamíferos voladores, y en nuestra historia humana ha habido reptiles voladores, como eran los pterodáptilos, primos de los dinosaurios, pues a estos guivernos voladores imbuirles de magia para convertirles en dragones, hacerlos más fuertes, más poderosos, ¿de acuerdo? Este, ya digo, es la parte del opening que yo quería mencionar, que algunos lo preguntaréis en comentarios, también lo digitaréis en los Siete Reinos, y otro punto sobre el opening, que no vemos que cambie de capítulo a capítulo. Yo tenía dudas sobre si al final de, en este segundo episodio, veríamos en el tapiz, por decirlo así, pues una imagen del capítulo pasado, por ejemplo, sangre y queso, o un icono de sangre y queso, y no, el opening del primer episodio, exactamente como el segundo. Y bueno, tras ello vamos a hablar del capítulo en sí. Comienza el capítulo, evidentemente, con donde terminó el capítulo pasado, y pues una de las primeras escenas que vemos es la destrucción de, que es bastante dolorosa, ¿no? Cómo Aegon destroza la maqueta, que su padre le había costado tanto tiempo, construir una maqueta que hay que decir que no es canónica, es decir, en ningún momento en fuego y sangre, se menciona que Viserys tuviera una maqueta de Valyria, la verdad es que da bastante pena. La música aquí al principio es muy buena, Ramin Javadi ya brilló al final del capítulo de la semana pasada, y aquí vuelve a hacerlo. Y bueno, tampoco tiene mucho más misterio, igual criticar, pues que se supone que si Laris ha puesto toda esta gente nueva que está aquí en la corte y que son siervos suyos, pues les ponga de nuevo como si los hubiera traicionado. Pero bueno, hay una escena muy breve de Alicen junto a su padre, Alicen está muy compungida por sus pecados, lo ve esto como un castigo divino por haberse acostado con Criston Cole, algo que como vemos va a salir el resto del capítulo, y aparece ahí el auténtico y absoluto MVP de este episodio, que es el magistral Riz Aifans con Moto Hightower, aunque Tom Blink-Arney merece sin duda una mención de oro. Pero bueno, me quiero centrar ya en una escena que tiene más interés, que es la del consejo privado, ¿de acuerdo? Vemos aquí el consejo privado. Bueno, ¿quién está aquí en el consejo privado? Personajes que alguien igual no sepa, el maestro es el maestro Orwell, canónico de fuego y sangre, y el otro hombre que está hablando, que algunos ahora quién es, es Jasper Wilde. Jasper Wilde es un personaje curioso, un personaje muy político, muy estricto, que tiene un rol en la danza de los dragones. Era el señor de la casa, de la casa, vamos, de los Wilde, de casa lluviosa, es una casa de las tierras de la tormenta, lo cual es interesante, teniendo en cuenta lo que pasó en Bastión de Tormentas al final de la temporada pasada, estamos seguros de que Jasper Wilde fue clave en hacer este arreglo de matrimonio, por el cual Aemon iba a casarse con una de las hijas de Lord Baratheon para de esta manera asegurar la lealtad a los verdes en esta guerra. Y bueno, ya digo que es un personaje que no es importantísimo en la danza, pero que sí tiene un rol, la verdad, por decirlo así, que propone una serie de medidas, que ya veremos si le hace en mucho caso, y que bueno, pues ya veremos que tiene su rol en la historia. Digo, Jasper Wilde es el personaje que está de la izquierda junto al maestro Orwell, me gusta que le vencían en la serie, hay una pequeña errata, bastante tonta, que es que Otto dice que al que ha muerto es su nieto, y es su tatara nieto, incluso en inglés dice grandchildren, es grand grandchildren, pero bueno, Otto está fantástico, el discurso de Otto es genial, es que todo lo que dice Otto es habla con la voz de la verdad, o sea, todo lo que dice Otto, de bueno, esta ha sido una desgracia, pero podemos utilizarlo a nuestro favor, tenemos que actuar con cautela, es formidable, es formidable, la verdad es que hoy va a ser una hora o 45 minutos, de lo que dure esto, hablando muy bien de Otto Hightower y de Ray Saifers. Pero bueno, quería mencionar aquí a Jasper Wilde, ya digo, personaje importante Jasper Wilde, alguno le, vamos, el sobrenombre era Vara de Hierro, de Aguas Mil, y bueno, Vara de Hierro porque era el consejero de justicia, por decirlo así, del maestro de leyes, consejero de leyes, dicto según las últimas traducciones, y también pues el tema de Vara de Hierro, también podía hacer alguna mención a su amplio número de sentencia, pero bueno, no vamos a entrar en ello ahora. Seguimos para una escena muy breve, que yo quiero, bueno, quiero fijarme en esta, ahí la ena destrozada, fiasaban también las escenas, que tiene el capítulo son, son muy, muy buenas, la verdad es que, es un papel muy jugoso el de una madre, que además con sus poderes, con sus, con su, la catarsis que ha sufrido, ya dije, yo la teme en el capítulo pasado, yo no critiqué que la ena no se pusiera a gritar, de forma, a llorar de forma compulsiva, las personas cuando actúan en shock, actúan a veces de forma que no nos parece tan lógica, pero que es coherente con su, con su forma de ser, y más aún, repito, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero una persona como la de la ena, que tiene, parece que tiene algún tipo de trastorno, esas, además tiene esos sueños proféticos, es una chica, que se aleja del molde de las chicas clásicas de Poniente, pues, no me desencaja, que reacciona así, ante el terrible asesinato de su hijo, delante de sus ojos, la verdad, a mí lo que me dio pena, es que ella no ofrecía su vida por la de su hijo, como en fuego y sangre, que podría ser canónico, con respecto al personaje de la serie, que no ofrecía la vida por la de su hijo, podría ser, pero a mí a nivel personal, me hubiera gustado que se hubiera respetado eso de la escena, y la semana pasada, insistí mucho en ello, más sea de eso, bueno, aquí tenemos, primero, antes de hablar de, por decir así, del desfile nucial, aquí hay una diferencia importante respecto al libro, en fuego y sangre, se nos dice que, pues, sangre efectivamente es capturado, pero, recordemos que en los libros, sangre no es un capa dorada, sino que fue un antiguo capa dorada, que fue expulsado de la guardia, por ser, por, vamos, por su violencia, por maltratar a una, a una, matar, se dice a una prostituta, de una paliza, en el libro se dice que aquí confiesa, tras 13 días, de tortura, dice, tras 13 días, finalmente le dejaron morir, aquí, parece que apenas hay tortura, en cuanto saca unas pinzas, empieza a hablar, y, me da que, ese primer, zurriagazo, ese primer golpe, con ese, con ese arma que le da Aegon, pues, ha muerto, es decir, no, no parece ser que vaya a ser, sujeto a 13 días de tortura, después de eso, una escena, que es un invento de la serie, que es este desfile nucial, de acuerdo, este desfile, nucial, perdón, este desfile, vamos, este luto, este desfile, de fallecimiento, realmente es difícil definir esto, ¿no? Es una, es un funeral, una procesión funeraria, pero que de fondo, como le ha dicho Otto Hightower, ha buscado que el pueblo se reconcilie, o que el pueblo, lo apoya a esta reina, totalmente hundida, y esta reina madre, como es Alisen, pues, también totalmente devastada, tras la muerte de, del pequeño Yajairis. Esto ha sido rodado en Cáceres, pero también en Trujillo, hay algún plano que corresponde a Trujillo, no solamente a Cáceres, sabéis que estuve invitado a ver el rodaje de, de la serie de la Casa Dragón, el año pasado, gracias al Ayuntamiento de Cáceres, a la gente fresco film, y esta no fue de las escenas que yo vi dentro del set, vi las fotos que sacaron, muchos compañeros periodistas, pero esta no fue una de las dos escenas que yo vi dentro del set. Recuerdo publicar en este reino, pues, las imágenes del pequeño niño ahí metido en, bueno, del Yajairis siendo exhibido, pues, para mostrar la crueldad de Rhaenyra. Rhaenyra, la cruel, es uno de los sobrenombres que se le pone a Rhaenyra en Fuego y Sangre, por parte de los verdes, así que el título del episodio es totalmente canónico. Yo creo que este capítulo, que ha sido escrito por Sarajés, ha sido dirigido por Kirill, dos mujeres, creo que han querido también mostrar mucho como, en algunos momentos de la historia, las mujeres eran las malas de la película. Y en este caso, Rhaenyra nunca dio la orden de matar a Yajairis. Ni siquiera Daemon, aunque Daemon, pues, hasta cierto punto es culpable, pero bueno, el tema de Daemon es complejo, y lo debatiremos después. Ya digo, aquí Cáceres luce de maravilla. También hay alguna pequeña parte en Trujillos, pero especialmente Cáceres. Y bueno, no tengo mucho más que decir, porque digo, es una escena inventada en la serie, pero totalmente canónica, o sea, que representa totalmente el canon, o algo que nos queríamos perfectamente que hubiera sucedido en Fuego y Sangre. Pasamos después al, vamos a pasar al Consejo Negro, que está aquí. Y el Consejo Negro y cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Personajes de Fuego y Sangre que son relevantes, y que se van a hacer más relevantes para la historia. ¿Quiénes han hablado aquí que no son Rhaenyra, que no son Daemon, que no dice nada, que no son Rhaenys, Baela también se supone que está presente, pero no participa? Bueno, el primero que nos va a hablar es el Maestre Gerardis, que como ya sabéis, está basado en Vince Gerardis, amigo de George Martin, productor ejecutivo de todas las series que hace George Martin, y además de ser amigo de Martin, es el, por decirlo así, el responsable, el agente de derechos audiovisuales de George Martin. George Martin ha tenido una serie de agentes literarios, el agente internacional, por ejemplo, actual es, él es, 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 Chris Lotz, el original fue Kiri Macaulay, que ya falleció, a día de hoy es Kei Macaulay, la responsable de derechos internacionales, otro que fue agente John Martin fue Ralph Vincinanza, que también murió, pero, bueno, entonces técnicamente a día de hoy los tres agentes John Martin son Kei Macaulay, que, que yo sepa, no ha habido ningún guiño de ello en las novelas de momento, tenemos a Chris Lotz para derechos internacionales, que fue quien negoció con Gigamesh, y que Gigamesh, pues, declinó su oferta, y por ese motivo, pues, Fuego y Sangre no fue publicado por Jamesh, y Canción de Fuego estuvo sin catalogar en España durante casi dos años, hasta que Penguin Random House también lo quiso publicar, y el tercero es Vince Gerardis, que, en su nombre está llamado el Maestro Gerardis, que es el primero a hablar en ese consejo. Siguiente personaje que habla, Bartimus Keltigar, voy a ver si lo puedo enfocar, aquí, creo que lo he enfocado bien, este de aquí es Bartimus Keltigar, ¿de acuerdo? El anterior del Maestro, bueno, vais a ver aquí a Gerardis, a ver si puedo enchufarle a Gerardis, o bueno, aquí está de espalda, se podéis ver al Maestro, pero el que yo quería sacar aquí era Bartimus Keltigar, Bartimus Keltigar, como ya sabéis, la casa Keltigar es otra casa valiria, Keltigar, Velaryon y Targaryen son las tres grandes casas valirias de Poniente, y, pues, es canónico que efectivamente esté en el Consejo Negro, en el Consejo de René y Targaryen, en esta maravillosa mesa pintada de roca dragón. Y el tercero en hablar es un personaje que va a ser, más importante, que los otros que he mencionado, más importante que Gerardis, más importante que Keltigar, este personaje que le vemos aquí, a ver si puedo, un primer plano, bueno, aquí vemos a Rick, pero a ver si puedo conectarle bien, aquí le vemos, este de aquí es, un personaje que se llama Alfred Broom, y Alfred Broom va a ser clave, al final de la Danza de los Dragones, interpretado por Jamie Kina, que es un actor inglés, igual os suena alguna serie, con cierta trayectoria en el mundo del teatro, en el mundo de las series y el cine en Reino Unido, quedaos con este personaje, Alfred Broom, porque va a ser importante, especialmente al final de la Danza de los Dragones. Y llega para mí una de las escenas, que para mí es de las más flojas del capítulo, de hecho, para mí la más floja del capítulo, honestamente, que le hacía entre Rhaenyra y Aemon, ¿de acuerdo? A ver si puedo ver un plano en que salgan los dos, bueno, a ver, en primer lugar, cuando pasa todo esto, en Fuego y Sangre, Daemon no está aquí, está en Harrenhal, que ya está en Harrenhal, ¿de acuerdo? Y quiere mostrar que Rhaenyra no confía en Daemon. Esa desconfianza es un invento de la serie, porque como digo, Daemon está en Harrenhal. Y Daemon, pues, ¿es culpable de Sangre y Quesos? Sí. Pero, en los libros se dice, bueno, ¿podemos deducir que Daemon quería matar al pobre Yahaerys? Bueno, no queda claro, como dijimos la semana pasada, hay quien dice que igual quería matar a Aemon, quería matar a Aena. Daemon es un personaje tremendamente complejo, ha dicho George Martin que es su Targaryen favorito del pasado, y también incluso del presente, aunque yo metería, por supuesto, a Tyrion Lannister, que es un Targaryen, es el personaje favorito de George Martin, y yo leo muchas críticas al personaje de Daemon. Mi sensación es que creo que Sarah Hesse no está mostrando el Daemon de Fugusang, está mostrando otro personaje, en el cual destacan mucho más sus rasgos negativos que positivos. A mí, por ejemplo, un detalle, no me gusta nada, cómo Daemon trata a su hija. Ya en la primera temporada, la serie nos hurtó de escenas de Daemon con sus dos hijas, con Baila y con Rhaena. Sarah Hesse no parece simpatizar nada con Daemon Targaryen, decía que no entendía cómo era un personaje tan popular, y se ha matado a su propia mujer. Sí, Daemon es un personaje horrible, que ha hecho cosas horribles, igual que Aegon, pero como los personajes de Canción de Llew y Fuego, hacen cosas malas, pero también hacen cosas buenas. Daemon parece no hacer nada bien, o no hacer nada que genere empatía en los capítulos que guioniza Sarah Hesse. Lo digo con total honestidad. Y encima aquí, por hacer de menos a Daemon, creo que Sarah deja mala reina. También lleva casada con Daemon 10 años. Estuvo obsesionada con el de joven, como ya sabéis, escenas muy buenas en el cuarto episodio de La Casa Dragón. Y aquí dice que no se fía de él, que no le conoce, que no confía, que nunca le ha creído. Lleváis casados 10 años. Tenéis dos hijos que van a aparecer luego. Si ni siquiera puedes confiar, o puedes tener certezas, o tienes una confianza, o tienes una relación lógica y sensata con tu marido, ¿cómo vas a ser reina de Poniente? Si no puedes ni, por decirlo así, cuidar tu matrimonio, ¿cómo vas a cuidar de Poniente? Daemon es culpable, pero Rhaenyra también tiene culpa, en tanto en cuanto no le genera confianza a Daemon. Daemon es peor que Rhaenyra. Lo digo claramente. ¿Veis ahí por ahí de fondo revoloteando? Pero no me parece creíble que Rhaenyra, casada con Daemon desde hace 10 años, de repente diga que no confía en él y tenga este tipo de conversaciones. No me gusta. Yo lo siento mucho, pero igual que a la bola se le cuesta, cuando lo hace genial y los guiones cuando lo hacen genial y Sarah Gess ha hecho cosas buenas, a mí esto de Sarah Gess no me gusta. Y otro detalle respecto a Fuego y Sangre, Daemon en los libros es protector del reino y aquí solamente es príncipe consorte, exactamente el mismo título que tenía cuando era Carlos en The Crown. ¿Vale? Bueno, después de Daemon con Rhaenyra, pequeña escena de Rhaenyra con Baela, cambio respecto a Fuego y Sangre, cambio que en este caso aplaudo, aquí Danciera Lunar es un dragón más grande y por antes se puede cabalgar y pues Laena va a cabalgarle, va a montarle, va a hacer su jinete para vigilar redores de Desembarco el Rey. Escena que me gusta, escena que está ahí. Después vemos a, vamos a ver a Caraxes, no voy a dedicarle mucho tiempo, como siempre espectacular, los dragones están muy bien hechos en esta serie a nivel técnico y vamos a, bueno, una, aquí está pequeño, El Aena y Aegon Severn, no se dice nada, luego veremos a Aegon destrozado al final del episodio, pero bueno, yo quiero aquí detenerme en, en bueno, en la pequeña escena, vemos a Criston Cole lamentando pues todo lo que ha pasado con, vemos aquí culpas, a mí esto de aquí me gusta que son culpas, es Aegon destrozado no sabe qué decir, El Aena también siente culpable, vamos a ver después a Criston Cole que siente totalmente culpable lo que ha sucedido y vamos a ver aquí a Rhaenyra jugando con sus hijos, a ver si puedo enfocar la escena, que no se vean los dos hijos, que ojo, estos niños quiénes son, esta imagen que es preciosa, parece salida de un cuadro, aquí tenemos dos Reyes de Poniente, aquí tenemos a Aegon III y a Viserys, Aegon III buen rey, Viserys excelente mano del rey y qué buen rey hubiera sido si lo hubieran dejado, pero estuvo con tiempo de rey, pero bueno, tenemos aquí a dos Reyes de Poniente más Rhaenyra, que en el canon no lo es, pero en esta serie lo es, bueno, tenemos después una, volvemos, hacemos esta conexión de culpas y volvemos a, pues la, la conexión de Alicent con Criston Cole, tampoco me quiero detener mucho en ello, evidentemente los dos sienten que han hecho algo malo y están muy traumados por, por esa relación, no me parece mal, más que nada, porque honestamente el personaje de Alicent Hightower, siendo justos, tiene poco que ver, tendría muy poco papel esta temporada, si nos ceñimos al texto de Fuego y Sangre, el personaje de Alicent es bastante pasivo en esta instancia de la Danza de los Dragones, de hecho es bastante pasivo durante gran parte de la Danza de los Dragones, fue muy clave antes, fue clave al final, fue clave a partir de un momento, pero en este contexto de la guerra, es que Alicent no tendría nada que hacer realmente esta temporada, o no tendría que hacer gran cosa, así que bueno, darle la trama romántica con Criston Cole, que ya he dicho, no es una cosa que sucede en el canal de los libros, pero que nos podíamos imaginar que podía suceder, y más aún cuando en este contexto, pues Alicent es mucho más joven que el personaje de los libros, aunque en eso tampoco debe influir, no me parece mal, no me parece un mal cambio, el que han hecho con Alicent ahí, recordemos, ella está viuda, pues el otro es un caballero, pero bueno, ella no está siendo adultera a su marido, si vamos, de bajo ninguna forma, pero bueno, y aquí viene una cosa que sí que es un cambio respecto a Fuego y Sangre, que me parece bien, sí, o no, no lo tengo claro, no lo tengo claro, que es cómo se forja la Cargill Bowl, ¿vale? Criston hace una crítica muy legítima, algo que yo había pensado, y que puede pensar cualquiera, oye, ¿por qué no hay guardias? Muy bien que yo estoy con la reina, pero ¿por qué no hay más guardias custodiando a, por ejemplo, a Elena? Enrique, Criston se hace esa pregunta, y Erick empieza a decir, bueno, tú eres el que tenía que estar con la reina, ¿dónde estabas? o tienes que estar con ella, ¿en dónde estabas? Y entonces, parece que aquí es fruto de algo impulsivo, en plan, me han pillado, o me ha salido mal mi estrategia de echar balones fuera, de, bueno, ya que no puedo, no puedo arrepentirme, o no puedo, lo que yo he hecho es imperdonable, pues vamos a echar las culpas a otro, ¿no? Criston se saca, parece de forma, si no improvisada, pues, sin una reflexión profunda, la idea de que se infiltre. Bien, y luego veremos cómo otro le parece una idea estúpida. Esto en los libros no es así, en los libros, esto lo decide el Consejo Verde, en plan, oye, Erick es muy parecido a Erick, es clavado, luego lo veremos en la lucha, que está muy bien hecho, porque son idénticos, son indistinguibles, yo era incapaz de reconocer en ningún momento quién era cada uno, la verdad, si hubiera visto la super cámara lenta, pues igual me hubiera enterado, pero yo no sabía en ningún momento quién era ninguno de los dos, hasta que al final, el que sobrevive dice Joe Grace, entonces dice, ah, vale, es Erick, recordad, y ya os lo digo ahí, ya, igual el último capítulo, el próximo capítulo con la tumba, lo diré la última vez, pero recordad, Erick es el que va con Alicent y con Aegon, y Erick es el otro, que va con Renée. Entonces está aquí Erick, el de Alicent y Aegon, se encuentra con el Criston, y bueno, pues le propone el plan, ya digo, en los libros es el Consejo Verde quien tiene esta idea, de, bueno, de que Cargill se infiltre, porque es igual que su hermano, según el Septonustash, no quería y fue a rezar a la madre antes de irse, pero bueno, el Septonustash siempre mete la fe en sus relatos, y bueno, según los libros, hay una diferencia, según Munkun, que es, diría que es menos fiable todavía que Eustos, la verdad, a mí Eustos me parece más fiable que Munkun, pero bueno, ninguno, como ellos dos, igual que Champiñón, ninguno son muy 100% fiables, tengo ya un vídeo hablando de, bueno, de quién es el verdadero cronista lanza a los dragones, y concluyo que ninguno de los tres, que todos se equivocan, más o menos. Munkun dice que efectivamente el plan era matar a Rhaenyra, como aquí vemos que el plan de Criston Cole, un Criston Cole totalmente aún intoxicado, por la relación que tuvo con Rhaenyra, y porque a Rhaenyra le descartara, no como su amante, sino como su pareja oficial, lo cual tiene todo el sentido del mundo, le ordena matar a Rhaenyra en los libros, según Champiñón, el objetivo era matar a los otros Strong, a los hermanos de Luceis, matar a Jack Aerys y a Joffrey, matar a los hijos, interpretaba, quizás, no sé de forma correcta, pero interpretaba que Rhaenyra le tendría más aprecio a Jack Aerys y a Joffrey, que a los pequeñitos Aegon y Viserys. Como digo, aquí hay una diferencia respecto a Fogu y Sangre reseñable. Después tenemos otra escena inventada para la serie, que me gusta mucho, voy a cogerla por aquí, que es la de esta parejita, recordemos que están comprometidos, que son Jack Aerys, Velaryon, y Baela Targaryen. En Fogu y Sangre nunca se nos dice que interaccionen, por un motivo lógico, alguno no va a durar demasiado tiempo, y me encanta esta escena, es que además Jack Aerys es un personaje que es imposible que te caiga mal. Me encanta como hablan de los padres, los dos tienen Dadisius evidentes, lo que pasa es que Dadisius en la serie, Baela, en los libros, no tiene este trauma con su padre. En los libros se dice que Baela, de hecho se lleva bien, con su padre, con Daemon. Aquí en la serie vemos que antes Daemon no le ha saludado, y Baela dice que a veces le detesta. Repito que no me gusta cómo Sarah Hesse pinta el personaje de Daemon, y además creo que es una cosa que es un trabajo de mesa guionistas, pero es que Sarah ya tiene este historial hablando de Sarah Hesse. Yo voy a repetir unas declaraciones explicando qué dijo sobre la postura de Daemon. En su día, voy a enfocar a Daemon en esta escena, porque al final es que esta escena sirve otra vez para criticar a Daemon. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí a Daemon y decir lo que decía Sarah Hesse de Daemon. No son todos los personajes de Maemon, o sea, James Heber, que yo no sé en qué se va a hacer esto, dice, no son todos los personajes de Daemon, incluso los que parecen benévolos a finales egoístas, y dice Sarah Hesse, estoy de acuerdo. Daemon se ha convertido en una especie de novio de internet, pero el propio Daemon no me gusta que fuera su novio. Bueno, por empezar, Sarah, no le gustan los hombres, o sea, es difícil que fuera tu novio cuando, bueno, pues está casada con una mujer, lo cual me parece súper genial, pero que nunca va a ser tu tipo, Sarah. Pero dice, me sorprende cómo internet está lleno de, oh, daddy, y en plan, de verdad, ¿cómo ha sido un buen compañero, padre o hermano para nadie? Bueno, pues en los libros, Daemon es un hermano que quiere mucho a Viserys, en la serie de la propia lo mostró cuando, en esa escena con el trono, y de luego en los libros es un buen padre para sus hijas. Entonces, bueno, y entonces, pues cuando, sobre eso, sobre esta frase, que yo evidentemente no estoy de acuerdo con Sarah Gess, pero no voy a criticarla, la llovieron muchísimos palos, muchísimos palos, y, eh, tuvo que dejar las redes sociales, lo cual evidentemente es algo abyecto, las redes sociales son bastante tóxicas en general, pero cuando empieza la cosa y derribo a alguien, ni te cuento, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, cuando le criticaron por yo, dije, no me sorprenden las reacciones que he leído, soy una mujer escribiendo una serie de fantasía, dice, y no me impacta la popularidad de Daemon, dice, es un personaje icónico y fascinante, amo escribir sobre él, en las manos de Matt Smith es encantador, pero eso no hace que no sea violento, impulsivo y problemático, mató a su mujer, dice, creo que René y Daemon están hechos el uno para el otro, aunque decir que se aman es demasiado simple, y Daemon, pues es cierto que no se comportó con ella de forma buena, porque siendo el adulto, ella muy joven, le ha influenciado demasiado, y, eh, bueno, mmm, otra cosa interesante es que, eh, a Sara también la culparon, realmente la culpa no fue suya, pero la culparon del momento en que, eh, Daemon le coge el cuello a Rhaenyra al final de la pasada temporada, y dice, Sara, está hablando con George Martin, recordemos, George Martin ha lavado el trabajo de Sara Gess, y dice, y el otro día me recordó una cita sobre, sobre Lord Byron que hace, que se aplica a Daemon, Daemon es loco, malo y peligroso de conocer, es crazy mad, and dangerous to know, dice, el peligro de Daemon puede ser lo que atrae a Rhaenyra hacia él, estamos trabajando la misma temporada, vamos a esperar su psique y llevarlo a un viaje, dice, no sé si que Daemon cogiera el cuello a Rhaenyra, cambiaría la opinión de los fans, lo dudo, George escribió en Fugisangue que Daemon, esa parte es iguales, luz y oscuridad, y eso es correcto, los humanos tienen fallos, y son irregulares e inconsistentes, la gente buena hace cosas malas a veces, y la gente mala puede ser de forma inesperada, gentil o noble, y los humanos no son absolutos, dice, en el momento de coger el cuello, está enrizado en la ira reprimida, aunque le ame, Daemon perdió su herencia al título ante Rhaenyra, además, Rhaenyra está ejerciendo su autoridad, ella no está haciendo lo que Daemon cree que debería hacer, se siente traicionada, dice, amar a alguien no es inconsistente con hacerle daño, yo no estoy de acuerdo con Sarah Hesse, en gran parte lo que dice, sobre Daemon, estoy de acuerdo cuando dice que Daemon es, aparte es igual luz y oscuridad, que es irregular, que la gente una hace cosas mal, la gente mala hace cosas buenas, pero, cuando veo por pantalla las cosas que escribe Sarah Hesse, me cuesta ver cosas buenas de Daemon, y, veo muchas cosas malas, yo lo digo como lo siento, Sarah Hesse, y yo te he visto en persona en la primera de las series de Amsterdam, evidentemente no te saludé, porque no te pude entrevistar, y no pude decir nada contigo, y evidentemente no vas a ver esto, y has dejado las redes sociales, entonces Sarah, me encanta lo que dices, pero luego no se aplica en el mundo real, en tus guiones, ¿vale? Pero bueno, me gusta que al menos, primero que seas un, te lleves también con George Martin, y segundo, y quizás seguramente, y no sé si es más importante, pero que tienes claro que los personajes no son, aquí ni buenísimos, ni malísimos, pero bueno, siguiente escena, Aemon en el burdel, interesantes varias cosas, lo primero, que ya había pistas de esto, la primera temporada, cuando Aemon va al burdel, la Madame, que es con quien hasta ahora ya le dije que le conoces de hace años, y segunda cosa, a Aemon le gustan mayores, le va a gustar por tanto a Liz Ríos, que es desde luego bastante mayor, la verdad, me gusta que se muestre el arrepentimiento de Aemon, Claramente no quería matar a Luke, aunque se jacte de ello, pero no le quería matar en la serie, además, lo vimos por pantalla, pero está bien que lo verbalice, empieza una tendencia, que vamos a ver de forma muy importante en este capítulo, que es, el pueblo ya no empieza a estar hasta las narices de la guerra, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver eso, mejor todavía, en la siguiente escena. Hugh Martillo apareciendo, de nuevo le dan más minutos de lo que esperaba Hugh Martillo, ya le presentaba en el episodio pasado, aquí tiene una escena solamente de presentación, descubrimos que tiene una hija que está moribunda, o enferma, descubrimos que tiene una esposa, descubrimos que está muy mal de dinero, que todavía no han sido pagados por la corte, hay quien dice, que bueno, que esta mención en plan nos tratan mal, nos tratan mal, es mejor mostrar lo que decirlo, mejor show, show and don't tell, que precisamente una de las escenas siguientes, sí que va a tener esa conexión, la de la muerte de los cazadores de ratas, pero, bueno, me gusta que den mitos a Hugh Martillo, porque es un personaje muy interesante, que en el libro es presentado de forma bastante simplista, que nunca entendemos muy bien de todas sus acciones, y está bien que aquí le demos un poco de, tridimensionalidad, más aún, cosa interesante, Hugh Martillo, lo que deducimos en, en Fuego y Sangre, es que él vivía en Marca Deriva, o vivía en Roca Dragón, aquí vemos que era un feliz habitante, de Desembarco del Rey, ¿de acuerdo? Y hablando de Semillas de Dragón, por supuesto, tenemos aquí a Alin y a Adam, que Adam, Alin tiene, Adam aquí tiene un peinado, a la Camavinga, bueno, interesante, 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 el tema de las edades, están invertidas, Alin es mayor en los libros, y aquí claramente es más joven, o sea, tú ves aquí, tú ves que el tipo de izquierda es claramente más joven que el de la derecha, en la vida real, creo que sacan uno o dos años, en los libros solamente hay una diferencia, pero, el Alin de aquí le vemos como muy jovial y tal, y el Adam de otro como más formal, y en los libros está como invertido, tema interesante, Alin en los libros es un marinero, aquí es alguien de menos rango, parece alguien como que trabaja en los muellos, no os parece un marinero, más ambicioso, el Alin de los libros parece más ambicioso, ya digo, aquí están un poco invertidos, pero bueno, no me importa, mientras al final cada uno tenga lo que tenga que hacer, pero bueno, escena de presentación de Alin con Adam, quien niegue que estos personajes se parecen a Corrish Bellarion, pues está ciego, y de hecho, por si faltaba poco, después de mencionar ambos a Corrish Bellarion, hay una brevísima escena de cama de Corrish Bellarion con Rhaenys, con Yves Best, ¿de acuerdo? Rhaenys y Corrish Bellarion, qué bonita pareja, cómo se quieren, cuánto os vamos a echar de menos juntos, pero bueno, vemos aquí a Rhaenyra leyendo libros, me parece interesante el hecho que Rhaenyra esté como aquí en la biblioteca buscando libros, quizás sea de ella en la serie Leida de las Semillas de Dragón, en los libros es de Yakaerys, más de Rhaenyra, y bueno, aquí Misaria tiene sencillamente la mejor escena que ha tenido en toda la serie, lo cual tampoco hay que echar cohetes porque el listón estaba muy bajo, yo creo que es una buena actriz, que primero tuve interpretación, que la hicieron forzar un acento que realmente quedaba muy poco natural, o sea, ella no habla con ese acento cuando la escuchas hablar, entonces el acento que forzaba creo que no le quedaba bien, y yo siempre culpo a los actores, pero sobre todo culpo a la dirección, que son quienes se quedan al final con ese tono de voz, y luego además no tenía buenos guiones, tenía alguna serie de frases realmente estúpidas, decía me preocupan mucho los niños, y luego organizaba una especie de combates de perros y de niños, en los cuales los niños estaban muriendo, no parecía demasiado lógico el personaje, la verdad, y aquí lo vemos hablando con Rhaenyra, tiene una conversación interesante, y una conexión entre ellas, las dos están conectadas evidentemente por el personaje Rhaenero, de Daemon, el gusano blanco, pues como ya sabéis, va a ser importante para los negros durante la serie, ¿de acuerdo? y durante la trama, bueno, después de esta escena entre ambas, vamos a avanzar un poquito, vemos aquí a una escena muy chula, vemos aquí a, aquí lo que me quiero detener, a ver si puedo cazarlo, es el dragón, el dragón que ve a Lynn, yo diría que es Bruma, que evidentemente es el dragón al cual está destinado, lo que pasa es que el gigante de Bruma es la Enor, va a volver la Enor aquí sin miramiento, sin vaselina, el capítulo que viene va a decir, hola papá, no estoy muerto, estaba vivo, estaba luchando en los pedaños de piedra, he venido aquí porque hay una guerra, me parecería muy anticlimático, después de cómo fingieron que había muerto la temporada pasada, vemos, digo que ese parece Bruma, igual no es Bruma, igual es otro dragón, que está sobrevolando, yo que sé, igual es Alae Plata, que por casualidad está sobrevolando Marca Deriva, no lo sé, pero por toda especie, lo que sea eso, pero no sé, lo de la Enor tendrán que ver cómo se explica, bueno, aquí viene una escena que le voy a dedicar mucha atención, me parece muy importante por muchas cosas, ¿de acuerdo? En primer lugar, el destino de queso, queso en los libros no se nos dice qué pasa con él, como en los libros se dice aquí que Aego nos ordenó ahorcar y matar a todos los cazadores de ratas de la fortaleza roja, hecho divertido, ojalá la serie lo aplique un poco, a cambio introdujo 300 ratones, ojalá haber un montón de ratones, digo, perdón, 300 gatos, ojalá haber un montón de gatos, ya se ha ido aquí, pero ojalá haber un montón de gatos en Desembarco del Rey en siguientes episodios, sería, aunque solo sea la broma, decir, bueno, he encargado 300 gatos para que cacen a los ratones, pero, ya digo, en Focus Sangre se nos dice, no sabemos qué pasó con queso, pero aquí lo hemos ahorcado, ¿de acuerdo? Que bueno, después de lo que hizo, que fue horrible, primero horriblemente todo, mató a un niño, ¿vale? Y ya en 50 horas de magnitud menos, pero que internet también reaccionó, le pegó una patada encima a su perro, ¿vale? Pues tenemos que al menos el perrito, el pobre perrito al cual le patearon, pues ha sobrevivido, algo es algo, pero bueno. Ya digo, yo en Focus Sangre deduzco que escapó, no sabe muy bien cómo, pues huyó de la fortaleza roja, era un tipo bastante indistinguible, no sabemos su nombre, así que sobrevivió. Aquí como ahorcaron a todos, pues a él también le ahorcaron. Que me gusta mucho esta escena, ¿de acuerdo? A ver si puedo enfocar bien. Este tipo es Ulf el Blanco. Tenemos otra semilla de dragón. Tenemos otro jinete. Hugh, Alin, Ulf. Tercera semilla de dragón, presenta aquí de forma totalmente casual, es quien nos dice que las personas que han sido horcadas han sido los, los cazadores de ratas, mostrando la crueldad de Aegon. Aegon hace cosas buenas, y hace cosas horribles. Aquí están pagando justos por inocentes. Está ahorcado a una veintena de personas, a una decena de personas que no han hecho absolutamente nada. Es terrible. Y muestra que el pueblo llano empieza a estar hasta las narices de lo que está pasando con los poderosos en Desembarco del Rey. ¿De acuerdo? Escena muy chula, por lo que tengo entendido, esto no es Cáceres, estos estudios de Libesden. Podría haber sido Cáceres, me hubiera gustado más que hubiera sido Cáceres, pero bueno, es lo que hay. Señores y señores, tenemos a Ulf del Blanco, y ya tenemos a Adam, perdón, ya tenemos a Alim, a Adam también, y tenemos a Hugh Martillo. Muy bien lo que está haciendo la serie con este tema, ¿de acuerdo? Muy bien dirigido, muy bien guionizado. Y bueno, tenemos aquí, para mí, la escena más espectacular del capítulo, absoluto MVP del capítulo, Rise High Fans, discurso formidable, conversación extraordinaria, con Aegon, con Kristen Cole, ya había tenido una escena, había estado soberbio en el consejo privado, había estado muy bien en la escena con Alicent, luego estaba también muy bien en la escena futura con Alicent. MVP del episodio de Rise High Fans, voy de ver por los Celtics, pero no me voy a engañar, también voy de ver un poquito por Rise High Fans. Muy bien, por supuesto, es que Otto es genial, dice matar inocentes está mal, te aplaudo, pero está mal también porque el pueblo llano va a ponerse contra nosotros, después de mi idea de esta procesión fúnebre que había logrado con ello, ganar la voluntad del pueblo llano en un contexto de guerra, en un protesto de bloque marítimo, estamos sin recursos, etcétera, llegas tú y matando inocentes se los pones otra vez en contra, en plan, tengo sentimientos, pero tampoco tantos. Otto Hightower, digo, pero como he leído, Otto Hightower haría a Tywin Lannister, a veces está orgulloso, la verdad, lo dije el capítulo pasado, Otto Hightower no es Tywin Lannister, Otto Hightower no es un genocida, ni le gustan los asesinatos. Esto de matar a todos los cazadores de ratas, hubiera sido una idea muy de Tywin Lannister, Otto Hightower como veis lo condena, ¿de acuerdo? Y, hecho interesante, la destitución de Otto Hightower, no se produce aquí en los libros, sino que se produce en el Salón del Trono, de forma pública, ¿de acuerdo? Y, bueno, como que aquí en los libros parece que no le importa tanto a Otto ser destituido, sino, o sea, parece como que le molesta, pero porque en plan están condenados, pero que, como que casi ha perdido la fe en esta gente. Reitero, que bien lo hace aquí Chris Eiffels. Chris Eiffels. Y, bueno, ya vamos a entrar casi al, prácticamente a la última escena del episodio, a la última gran escena, que es, primero aquí Misadies liberada, y luego vamos a ver la Cargig Bowl, ¿de acuerdo? El duelo mortal entre Seraric y Sereric. Una escena bastante larga, muy bien dirigida, o bien dirigida al menos, bueno, secuenciada, bueno. Seraric contra Sereric. Bueno, hay que decir primero que Seraric y Sereric Cargill son personajes legendarios, os diría, para el canon de, para el canon del mundo de hilo y fuego. Son los guardias reales más jóvenes en entrar en la guardia real, hasta que habría dos personas que la superarían, Aemon el Caballero Dragón, y después Jaime Lannister. Aemon el Caballero Dragón estaba claro que era un gran guerrero, Jaime Lannister se convirtió en un guerrero legendario, recordemos que John Martin ha dicho que Jaime Lannister podría derrotar con las dos manos a Aragorn, pero cuando es nombrado con 15 años no es nombrado por su destreza militar, sino como una forma que tiene el rey loco de perjudicar y de hacer daño a Aemon Lannister. Pero bueno, me hubiera gustado que esto fuera el final del capítulo, mejor que lo de Alicent, pero bueno, que el anterior capítulo terminó con Alicent y Criston Cole encamados después del drama, aquí tenemos a Alicent y Criston Cole encamados después del drama, pero con un drama que no está conectado directamente con ellos, directamente porque lo acaban de presenciar físicamente, al lado. Aquí están conectados porque Criston Cole ha sido quien ha ordenado a Alicent infiltrarse para matar a Renita. Bien, muy bien dirigido, creo que es una decisión totalmente consciente en la cual para mí es imposible distinguir quién es Alicent y quién es Ericent durante todo el combate. Podían haberlo hecho, por ejemplo, que nada más entrar uno se hubiera hecho una marca y todo el rato hubiéramos visto la marca para diferenciarlos, para cuando uno de los dos tiene la marca yo ya he perdido totalmente la referencia de quién es. Y me parece una mezcla bastante chula de los dos relatos, ¿de acuerdo? De los dos relatos para la Cargill Bowl más detallados, el de Mooncun y el de Champiñón. El de Mooncun dicen que están luchando durante una hora entre lágrimas y mueren entre lágrimas diciéndolo mucho que se aman el uno al otro. El de Champiñón dicen que es muy rápido, que solamente hay odio, y aquí pues vemos que es un duelo corto, que luchan por cumplir su deber, pero que se aman, ¿no? A mí en el momento final, aquí cuando dice te quiero hermano, pesa todo, pesa que me has traicionado, pesa que te has ido, te quiero hermano, me parece muy bonito, no diría súper emocionante, me parece bonito. El duelo en teoría lo gana Eric. Quizás una forma de decirlo es que Eric tiene razón, que Rhaenyra es la reina legítima, sabéis que creo que Rhaenyra es la reina legítima, pero que soy incapaz de apoyarle en la guerra. Lo siento mucho. Fijaos que sangre y queso, pues como vemos aquí en la serie, es culpa de Rhaenyra, pero yo en esta guerra, por mucho que Rhaenyra sea la reina legítima, y que Rhaenyra tenga razón, y los negros tengan razón, yo no puedo apoyar en la guerra con algunas cosas que hacen. No solamente sangre y queso, sino con... Rhaenyra en la serie la está haciendo muy poco, pero Rhaenyra es un personaje muy tóxico, muy tóxico, con muchas cosas raras. Y la de Monjani os contamos, pero bueno. En mi canon mental, al menos en la serie, Misaria, que se cruzó con Arrik, fue quien avisó a Errik para que fuera a las estancias. ¿De acuerdo? Muy bien hecho, muy bien dirigido, muy emocionante. A Cargibolt le doy un... Igual, si no le dio un 10, no se queda lejos. Muy contento con el Cargibolt de la serie, la verdad. Ya digo, el hecho de que la confusión, y no ser muy bien, quién está luchando, quién está ganando, quién ha sido el herido, me parece tan canon que me gusta mucho, ¿no? En plan, cuando llega a ser el Marbran y dice, es que no sé quién es Errik, en plan, no sé quién es mi hermano juramentado con quien he comparido tanto rato, es que son iguales. Muy bien, muy bien, muy bien. Los hermanos Titans, que son los actores que han presidido a Petan. Yo tengo una foto muy chula de ellos en Cáceres. Creo que está en mis redes sociales. De hecho, podría buscarla. Si no os importa mucho, voy a buscarla. Mientras tanto, os voy a hablar de que la siguiente escena nos va a mostrar a Daeron. Bueno, tampoco lo que os interesa mucho, pero bueno. Os voy a mostrar a Daeron, Daeron Targaryen, que no sale en la serie, pero es mencionado. Primera mención canónica a Daeron Targaryen, en plan, me iré a Antigua, aquí dice Otto, me iré a Antigua, tienes un hijo ahí que todavía puede hacer algo, puede hacer cosas útiles. Puedo enseñarle. Daeron Targaryen es un personaje que a mí me encanta. Es el personaje del bando de los verdes claramente más simpático, que tiene menos traumas, que tiene menos oscuridad la que tiene en Agonia Emon, que tiene mucha oscuridad por diferentes motivos. Creo además que Daeron es un personaje que no puede, no está en esta serie porque tiene un rol muy importante en la Danza de los Dragones. durante una época concreta, pero en esa época concreta realmente es decisivo para una serie de batallas. La serie creo que era, sería difícil que lo viara porque la Dera es muy importante en la guerra y no se puede entender, de verdad, no se puede entender la Dera, no se puede entender la Dera sin, 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 sin Daeron. Entonces, bueno, ya tocaba, ya tocaba. Esto ha tardado, ha tardado más de la cuenta, pero bueno, voy a aquí, voy a compartir pantalla, voy a quitar esta pantalla y voy a compartir otra, ¿vale? Para que verme con uno de los dos hermanos que es, el que hace de Arrik, no, el que hace de Arrik porque está en Cáceres. Bueno, vais a ver aquí en Los Siete Reinos con, ahí está, Arrik Cargill, como siempre confundo a los hermanos, el actor de Arrik Cargill, es que son de los dos hermanos Tittenhall, es Luke Tittenhall, ese es Luke, el de la izquierda, Jorge Villar, antiguo concejal de cultura de turismo en el año de Arrik de Cáceres, Lady Marcos, un servidor, Mateo Rogalo, Fabian Frankel, Criston Joll y Beatrice Sirori, amiga Beatrice, responsable del podcast de Yoko y Efuoko, Beatrice Sironi, que el año pasado, hace dos años además hicimos una colaboración para la Casa del Dragón, la verdad, muy grande Beatrice, pero bueno, ya digo, dejo compartir, pero bueno, ahí me veis, digo, a mí me veis junto a, bueno, Lady Marcos, ahí está Luke, Tittencourt, a Arrik Cargill y a Fabian Frankel, Criston Cole, bueno, y ya digo, para terminar el capítulo, digo, la mención a, la mención de, a Daeron y bueno, la escena final de Alice Andy Criston, que os la podéis ahorrar, os la podéis ahorrar, bueno, que en fin, vuelven a la carga, no me quiero enrollar más, llevo 45 minutos, de análisis, más corto que el capítulo pasado, creo que este es un gran capítulo de serie, quizás al peso mejor que el pasado, me ha, habiendo diferentes frente al canon, me ha parecido bastante más fiel a fuego y sangre, que el capítulo anterior, del tercer capítulo, ya tenemos tráiler, en el enlace debajo en la descripción, en los siete reinos ya lo he publicado, y muchas ganas, muchas ganas, probablemente haga un directo, para antes del cuarto episodio, sabéis que yo puedo ver los capítulos antes de tiempo, gracias a los screeners, solamente antes del cuarto episodio, antes de la batalla de reposo del Grajo, haga un directo para contar mis impresiones de la batalla de reposo del Grajo, antes de que lo vea, es decir, este directo sería, pues seguramente, el jueves 4 de julio, ¿de acuerdo? No confirmado, pero bastante probable, jueves 4 de julio, directo para hablar de ello, lo que seguro es que, si estoy viendo esto el lunes, martes, a las 10 de la noche de la española, Anillos y Dragones, con el día con Paco, con Antonio Runa, de la órbita de Endor, hablaremos de este capítulo, muchas gracias, y adiós. Y nada más, gracias por ver el vídeo, gracias por darle a me gusta en el vídeo, gracias por compartir el vídeo, os animo de verdad que compartáis estos análisis, me ayudáis mucho si estos vídeos, pues tienen éxito, la verdad, me animáis a que siga haciendo contenido, sobre todo, sabéis que por supuesto, yo no vivo esto, yo no soy un youtuber, tengo la fortuna de tener mi trabajo, al margen de esto, y bueno, eso, muchísimas gracias por todo, y ya digo, estuve el domingo, hablando en reglas a Hobbiton, y voy a estar mañana, martes, como todos los martes, hablando Anillos y Dragones, y si no lo podéis ver en directo, verá, en diferido, merece muchísimo la pena, es como un podcast, damos cada uno nuestras opiniones, Elia, Paco, Antonio, yo creo que está muy guay, y no me enrollo más, y nos vemos mañana, en Anillos y Dragones, y en este análisis, la semana que viene, y en los 7 reinos, todos los días, adiós.